Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero que todo, quisiera pedirles que dejen de estar escuchando a estas personas que están dedicándose todo el tiempo en sus en vivos decir que Derek está libre. Derek no está libre. Desafortunadamente, Derek sigue detenido en Metro West. Y estas personas se la pasan diciendo que Derek ya está con su papá, que Derek ya está con la abuelita, que Derek está en una casa resguardado, súper, súper protegido. Eso es mentira. Estas personas lo que están haciendo es lucrar y los tienen ahí en sus en vivos llenándolos de mentiras. Y los pueden tener a ustedes en un panel llorando, gritando y pataleando, pero con tal de que ustedes estén ahí dándoles vistas y tengan gente ahí, les van a estar mintiendo. Ellos se hacen a decir que son pro Derek y les mienten. Yo no sé con qué fin hacen eso, pero sí me he dado cuenta que entre más y más hablan y dicen ese tipo de mentiras, la gente ya no lo está poniendo tanta o tanto interés al caso de Derek. Ya no es como antes. Ya no hacen la misma bulla que se hacía antes. Y no podemos dejar que el caso de Derek, en unas palabras, muera o desaparezca. Necesitamos hacer esa bulla para que todos se den cuenta de las injusticias que se le han hecho a este niño, a la familia, de sus derechos, de todos los derechos que se le han violado, protocolos, todo. No podemos dejar que se deje de hablar de Derek, pero que se hable bien, sin mentir, sin lucrar. Dejen de estarle donando a Ricky para esa website que nadie se le pidió que hiciera. Hasta ahorita, otra vez, la familia de Derek, de Irina, no han dado permiso que usen los nombres de ellos para hacer fundaciones, para hacer websites y para hacer mercancía y venderla. Eso es un delito. Y más cuando están usando el nombre de un menor. Todo ese dinero que se le está donando al Ricky, donenlo ustedes al GoFundMe, que también muchas personas ya se olvidaron de eso. Fuimos nosotros, recuerden, que estuvimos diciendo, hagan una cuenta para que nosotros depositemos dinero. Pero a muchas personas se les ha olvidado. Sí se llegó a la meta, pero todavía tenemos 133 días para seguir donando. Si cada uno de nosotros donamos 20 dólares por semana, somos muchísimos aquí en TikTok, esa cuentecita se va a ir para arriba. Es mejor tener extra a que falte. Recuerden que la firma de abogados de José Báez agarró el caso pro bono. Quiere decir que no van a cobrar por sus honorarios, pero pues sí va a haber gastos. Y recordemos que él dijo que este es un caso un poco complicado y se puede alargar. Entonces, hay que depositar dinero. 5, 10, 20 dólares cada semana. Y créanme que somos muchos aquí, que estamos con Derek y con la familia. Y no nada más lo hacemos de aquí para acá. Que ese Ricky esté robándole el dinero a ustedes porque es lo que está haciendo. Les está robando el dinero. ¿Por qué no lo depositan ustedes ahí en esa website? En esa cuenta que se abrió para Derek. Depósitenlo ustedes porque a la mera hora cuando se le pregunta a Ricky qué es lo que ha hecho con ese dinero o cómo le beneficia a Derek, siempre mutea o bloquea a las personas porque sabe que no tiene pruebas él que ha depositado dinero o que está ayudando a la familia en alguna forma. Y esa cuenta es para Derek, para ayudarle a él en lo que se necesite. También tenemos la cuenta de Change.org, que es una petición que favorece al niño, que es para ayudar al niño. Y esa cuenta no se ha movido desde hace, creo que dos meses y medio. Eso, yo tengo el enlace en mi perfil. Vayan ahí, firmen y compartan. No les cobra nada. Es gratis. Si en verdad están aquí para ayudar a Derek, hagan eso. Vayan y firmen esa petición y compártanla. Y si pueden también donar, aunque sea 20 dólares por semana, háganlo, por favor. Pero dejen de estarle dando el dinero a las personas como a Ricky o a las personas que están diciendo que los regalitos que van a agarrar son para Derek. He visto pocas personas que en verdad están agarrando esos regalitos y convirtiéndolos en dinero e ir a depositar. La semana pasada fueron dos personas a depositarle al niño ahí a Metro West para sus cositas. También dejen de estar usando el nombre de Derek para ser en vivos y ni siquiera están hablando de él. Y cuando están en los en vivos con el nombre de él, están ustedes peleando con otras personas por problemas personales. Ni siquiera tiene que ver con Derek, pero están arrastrando el nombre de Derek y de la familia en esos en vivos. Y eso no es justo. Yo vi un en vivo donde un pro Derek se estaba peleando con el contrario. Y el contrario por joder puso la foto de la abuelita y de Derek y se estaban burlando bien feo. Y yo escuché que dijo esa persona, voy a poner la foto de la abuelita y de Derek porque yo sé que les va a molestar a los que son pro Derek. Pero era porque era un problema personal con un pro Derek, con el contrario. Pero se están arrastrando el nombre de la familia y de Derek ahí. Qué feo que ellos estén viendo de abajito el en vivo que es para Derek y se den cuenta que solamente están peleando y se están rayando la mamá por arriba, por abajo, por el lado y por el otro. Y cuando son problemas personales, nada que ver con el niño. Entonces también dejen de estar usando el nombre del niño cuando están ustedes peleando por algo personal que no tiene nada que ver con él. Porque eso es feo y yo estoy segura que si fuera algún familiar de ustedes, no les gustaría. Otra vez, por favor, por favor, sigamos alzando la voz por Derek. Que no se vaya a desaparecer nosotros el ayudarle a Derek o dejar de hablar de Derek hasta que él salga libre. Que sepan todos que estamos con él y que estamos alzando la voz por él. También me han llegado muchísimos mensajes diciéndome que por qué el abogado Báez no está en las cortes, que sienten como que Báez no está dándolo al 100%. Ustedes, ¿cómo saben? Sí saben que Rielo y Peoples ahorita están ahí por Báez. Ellos no pueden mover un dedo si Báez no lo autoriza. Báez está escuchando, viendo. Y nosotros no sabemos cuándo él va a las cortes. Nosotros no estamos allá afuera 24-7 para estar criticando así. Báez es un abogado buenísimo al igual que Rielo y al igual que Peoples. Al contrario, lo que digan los que son pro-Irina, no son pro-Irina, son pro-Frank. Porque si fueran pro-Irina no estuvieran acribillando a su hijo. Ellos usan el nombre de Irina para hacernos creer a todos que están defendiendo a Irina. No, están defendiendo a Frank Ramos. Son pro-Frank Ramos, no pro-Irina ni pro-Derek. Nosotros los que somos pro-Derek somos pro-Irina porque estamos peleando y estamos alzando la voz para que no vayan a cometer una injusticia por su hijo por algo que no cometió. Porque Irina estuviera haciendo lo mismo. Nosotros somos pro-Derek y pro-Irina. Los contrarios son pro-Frank. Por favor, por favor, por favor, compartan la website para ir a depositar a la cuenta que es para Derek, para ayudar con su caso. Compartan la website para ir a firmar esa petición, por favor, que se necesita. Porque todos aquí somos pro-Derek y pro-Irina. Pero no con mentiras, con hechos. Hagamos lo que tengamos que hacer para ayudar en esta causa y sigamos alzando la voz y sigamos haciendo bulla, pero de la buena. Otra vez, depositen, si ustedes pueden, en la GoFundMe y también vayan y firmen la petición que es gratis. El enlace está en mi perfil y aquí voy a poner la website del GoFundMe también en este video. Muchísimas gracias, se les agradece y recuerden que todos nosotros aquí somos pro-Derek y pro-Irina y sigamos peleando por esta causa, por un niño que es inocente.